Música Que doles siento en mi pecho cuando he estado en la lugar Que doles siento en mi pecho cuando he estado en la lugar Es del distrito a nivel nacional en Perú, fue el primer Perú de Cuba Después la primera vendimia de Sudamérica es la vendimia de Surco Mucho antes que la vendimia de Ica fue la vendimia de Surco Música Música Bienvenidos a la vendimia que está inaugurada esta vez en la número 78 Y esta es la primera de las tantas copas que tuvimos este fin de semana Salud por la vendimia Gracias al señor Fabián y al señor Bolívar de Ica, de Ica, de Ica Ay, voy a llorar 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 Saca tu machete, Cipriaro Saca tu machete, afina tu lampa José, afina tu lampa, saca tu machete Cipriaro Estoy contento de que esta fiesta sea siempre tradicional en Surco En los 5 años que tengo gobierno y en todos los que me quedan estoy seguro que vamos a hacer esta fiesta tradicional permanentemente No hay uva en Surco pero hay tradición y gente de Surco Pueblo espera su fiesta y así que la estará mostrando La versión 78, tenemos artistas nacionales muy importantes que van a venir en estos 4 días Empieza jueves, viernes, sábado y domingo Creo que es una visión familiar la que queremos darle esta vendimia para que todas las familias puedan venir a comer, a divertirse, a tomar su cupa de vino Y si lo hace, lo hace responsablemente Si va a manejar, no tome vino Y si va a tomar vino, mejor ven en taxi O use las playas de saneamiento o evite ese problema Creo que Surco es un espacio, sobre todo Surco Pueblo, un espacio de tradición Un espacio de espiritualidad también con nuestra Semana Santa y con la vendimia Y creo que lo que estamos haciendo es revalorar esa tradición Que no muera la vendimia en Surco y eso es lo que estamos haciendo en esta versión 78 Que es la aventura La películas La película La película ¡Suscríbete al canal!